El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy es miércoles, con M de miércoles, de Mónica y de manualidades. Y de mamá. Y de mamá. Ay, se le olvidó la más importante. No, si le estaba dejando alguna conmita a Mónica. Bienvenidos a Paso a Paso, nos encontramos una vez más en este camino, por la paternidad, la maternidad, la crianza, de la mano de Tejiendo Hogares, y bajo la conducción de Mónica Lundón. Y Leonardo Giménez. Buenas tardes, bienvenidos, hoy es como un viernes, mañana es feriado, luego el viernes, viene sábado, domingo, bueno, es como una semana atípica, en la que en Paso a Paso ya comimos delicioso y aprendimos recetas para enseñarle a los niños a comer rico y saludable, muchos tips de alimentación, trucos, recetas, etcétera, etcétera. Y también nos pusimos algo reflexivos a propósito de la época, hablamos de espiritualidad, eso para qué sirve desarrollarlo en los niños y cómo no confundirla, me parece clave ese tema, con la religiosidad y la religión y con un tema religioso. Son dos cosas independientes, que tiene que ver con esta semana por la que atravesamos y muchos la practican desde su religión, otros simplemente la toman para tomarse un respiro, un alto en el camino, reflexionar, aprovechar la época para hacer borrón y cuenta nueva, cambiar lo que no les gusta, volver a empezar, como se dice actualmente en temas de marketing y mercadeo, reinventarse. Reinventarse, pero hay una cosa en la que coincidimos todos, quienes esta semana están de descanso, quienes están de reflexión y oración y es que quienes tenemos hijos, tenemos unas criaturas que tenemos que ocupar. Y ocupar bien, ¿no? Para muchos papás estos días de descanso se convierten en un dolor de cabeza, yo personalmente los adoro, siempre soy desde ya planeando, desde hace rato planeando qué hacer con ellos, qué voy a hacer tal día, tal otro, cómo podemos aprovechar el tiempo para estar juntos, pero para que esto no se nos vuelva un dolor de cabeza, exactamente, quisimos traerles ideas para aprovechar estos días, para dejar volar la imaginación, para poner a producir la creatividad de los niños que está ahí, todos la tienen y depende de nosotros darles el empujoncito para que se desarrolle y qué mejor manera de hacerlo que juntos. Así es, compartiendo momentos, actividades, que más que actividades, hoy serán artividades. Y ya les voy a decir por qué, porque tiene que ver con el arte, con la lúdica, con el entretenimiento y uno tiene mucho que enseñarle a sus hijos, uno a veces es más listo que ellos, otras veces no, otras veces los más listos casi siempre son ellos. Sí, las manualidades harán parte de todos los seres humanos en algún momento de la vida, pero cuando uno es niño como que les saca más gusto porque no ha perdido esa capacidad de asombro y todo resulta un universo. Así que más vale que le saquemos jugos a esta época y nos dediquemos a entonces enseñarles un poco de manualidades, así no seamos los más motrices, esa manualidad fina a muchos a veces nos cuesta, pero vale la pena reaprender de la mano de los niños. Para que nos metamos en contexto, les quiero mostrar este video que a mí particularmente, como se dice, me hizo el día. ¡Veamos! ¿Qué tal esta manualidad que se le ocurrió a esta niña y cómo lo ha resuelto su madre? ¡Genial! Acerca! Antes Jenny got it, después Stupid Vicky got it, y I tried everything to get my period. ¡Nónde? Así, I faked it. Hmm, looks like Florida. Yeah, I got it. It's so red. Cherry's Lust Club. Blood Sisters. They bought it. Hey, Katie. What's this? What do you think it is? I'm on my lady's days. What do I think it is? Ruby-licious nail polish. But she doesn't need to know that. We have to celebrate. No, we don't. Oh, it's family tradition. We're throwing you a first moon party. What the hell is a first moon party? No, it's one thing to lie to me, but to take that down, it's on. Hi, do you make vagina cakes? Hello? Then, people started showing up at my house. Grandpa! Nice to see you! You're so grown up. My grandparents? My friends? So weird. My mom's friggin' co-workers. There she is. Hey, I got you the super pack. These are coffee filters. Yeah, I wasn't sure what brand you liked. I just didn't expect my mom to be such a freak. Pin the pad on the period. All right, separate up. Pin the pad on the period? Seriously? Do you know how hard it is to find a uterus piñata? I used to like marshmallows. Not anymore. This next one's for Katie. And the weirdest birthday party ever. Mic drop. I'm a queen bee, come get it. When things couldn't get worse. I'm a queen bee, come get it. Surprise! My dad showed up. Ah! What are you doing? You're missing the magician. You need to stop this. No one is having fun. What are you talking about? This party is a hit. Your grandpa is bobbing for ovaries like a champ. I faked it! Well, maybe you should open this first. Period starter kit. Aren't you going to ground me for wine? Why do you think I threw you the first moon party? Would she think I wouldn't know? Periods don't have glitter in them. Sometimes you just got to wake. Well, no, no, mucho más lista que la hija en este caso. Pues si hablamos de creatividad, ahí quedó plasmada toda, la de la mamá y la de la hija, pero no le salió como tan bien. Me encanta, me parecen genial esas cosas. Las compartimos con ustedes porque eso hace parte de la vida. Como ya les dijimos anteriormente, nos preparamos para unos días de receso, de inactividad, por llamarlo de alguna manera, de los hijos y de nosotros. Así que qué mejor aprovechar el tiempo que junto a ellos, enseñándoles, divirtiéndonos y bueno, generando contenido, sobre todo para esas mentes en blanco. Así es, y para esto, cuando nos falta la creatividad, necesitamos recurrir a un experto. Y hoy tenemos una experta en Paso a Paso. Nos acompaña Carolina Llinas. Bienvenida Carolina a Paso a Paso. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Mamá de Matías y de Valeria, de 9 y de 7 años. Así es. Es también autora de un blog, que tiene que ver justo con todo lo que vamos a hablar hoy. ¿El blog se llama? Se llama Nuestro Mundo Creativo. Es un blog de creatividad infantil. ¿Y lo encontramos como las mamás que necesitamos echar mano de él permanentemente? Es un blog digital. Lo encuentras en internet muy fácil, www.nuestromundocreativo.com o también www.carolinaginas.com Ya mismo, ya mismo estoy apuntando aquí. Porque es que uno muchas veces cree que tiene muchas ideas, pero se agotan. Se agotan. Se agotan y vuelvo a lo mismo. ¿Y qué hago? ¿Y qué les hago? No, ya les hice el jueguito con esto. Ya les hice lo de los espaguetis. Ya los puse a contar los fríjoles que trae una libra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí está la ayuda. ¿Por qué nace el blog, Caro? Precisamente por todo eso que ustedes han dicho. Porque yo cuando estaba criando a mis hijos chiquiticos, no tenía tiempo para nada. Yo no vivía acá en Colombia, vivía por fuera y no tenía ni la ayuda de la mamá, ni la ayuda de la abuela, ni la ayuda de nadie. Tenía que hacer todo lo de la casa y además cuidar a los niños que estaban chiquiticos. Y me senté yo a pensar, bueno, tengo que sacar mi lado creativo, empezar a inspirarme mientras yo los distraía haciendo algo. Podía cocinar, podía empezar como a hacer diferentes cosas. Cuando regresamos al país me di cuenta que mucha gente le falta ese, como esos tipsitos y esas ayudas para empezar a despertar la creatividad en ellos mismos. Porque los niños, como tú decías, traen la creatividad como en su chip. Pero a nosotros como adultos se nos va como quedando eso atrofiado. Entonces empecé a compartir las ideas con mis amigas. Y mis amigas me preguntaban, ay, mándame un mail con la receta de esto, ay, mándame un mail con lo que... Y yo empecé a mandar mails y en un momento dije, no, pues esto apunta de mails, ¿no? Entonces decidí abrir un blog que por eso se llama también carolinaginaz.com, porque no tenía ningún propósito en ese momento. La idea era compartirlo con mis amigas y no se me había ocurrido nada. Y abrí el blog. Cuando comencé con ideas súper sencillas, la receta para hacer burbujas en casa y sacar a los niños a hacer burbujas, cómo reutilizar los rollos de papel higiénico, bueno, cositas así que realmente son fáciles de encontrar en la casa, que a los niños les gusta y que además a uno como papá o mamá se divierte haciendo con ellos, que no sea simplemente como algo así. El blog arranca, comienza y el primer mes yo empiezo a ver las estadísticas y digo, ay, mira, pues había varias visitas y en ese momento dije, esto está ayudando mucho más que a mis amigas. Voy a convertirlo como en algo que de verdad me guste. Eso fue hace cinco años y hoy en día el blog es muy, muy grande. Tengo recetas para hacer diferentes tipos de plastilina, recetas para hacer pintura, que puedes hacer pintura en la casa con los niños, hay formas para hacer reciclaje, recetas de cocina. Bueno, tengo una cantidad de cosas que he como cosechado durante estos últimos cinco años para compartir y el blog llega realmente a muchísima gente en el mundo, que es como una satisfacción cuando los papás o mamás me escriben, incluso abuelas, también hay profesores o las personas que tienen a su cuidado niños y me dicen, mira, muchísimas gracias, no tenía ni idea qué hacer en la tarde con los niños, me salvaste. Y digo, se siente como un fresquito uno contribuir, aparte de haber disfrutado cada una de las actividades con mis hijos. Allá iba yo, porque una cosa es uno craneárselas, ay, qué rico hacer burbujas o cosas tan simples como, ay, qué rico acampar o, ay, qué rico hacer plastilina, que ahorita vamos a hacer. Vaya a hacer la plastilina. Vaya a hacer la, exacto. ¿Cómo se materializan todas esas ideas sencillas? ¿Qué falta para que los papás nos sentemos a jugar con los niños? ¿Qué tanta falta hace? Realmente, y lo que me he dado cuenta con todo lo que me cuentan a mí, es falta de planeación. Es un poquito uno sentarse a decir, bueno, tengo tres días a la semana de los niños libres, voy a hacer una listica, voy a ver qué materiales necesito, qué cosas necesito, que realmente lo que yo pongo en el blog, no necesitas ir a una tienda especializada en arte, ni nada por el estilo, lo consigues en papelerías o en sitios así súper sencillos. O hasta en la casa. En la casa tienes la mayoría de las cosas, claro. Hay muchas cosas que realmente las tiene uno en la casa, solamente falta de voluntad. Es falta de planeación, es falta de organizarse uno, sobre todo para esta semana que tantos niños tienen todo el día libre, uno puede decir, bueno, por la mañana voy a hacerles esta, vamos a hacer esta receta de galletas juntos para que por la tarde no la comamos. Y ya tiene uno un plan por la mañana y viéndolo hacia la tarde, ya lo tiene uno como proyectado hacia la tarde. Niños, hagamos esta y las vamos a tener listas. Pero es un poquito eso, organizar, no sé lo que nos hace falta, es llegar y decir, listo, para hacer esta actividad ya tengo esto, esto, esto y esto, perfecto, voy a hacer esta. Pero cuando ya nos coge la noche y cuando ya tenemos los niños en pataleta, desesperados, nosotros no podemos pensar porque estamos como que qué hacemos y salir de ese momento es difícil. En cambio, si lo planeamos, a ellos tenemos como un calendario donde podamos ir marcando, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer lo otro, pasado mañana nos vamos a organizar con esto, es mucho más fácil. Son actividades que nos requieren, sobre todo, que los niños se bañen, ¿no? Pues porque es que en vacaciones es difícil hacerlos bañar. Que se bañen después de la actividad porque quedan mugrosos, pero sí, no. Puede uno hacerlas en pijama y que ya sea una excusa irse a bañar después de haber quedado mugroso. Son una motivación para que se bañen. Pero una cosa adicional, ahora que hablan de planear, yo les cuento, estuve mirando la página del blog, si nos están viendo papás o profesoras, hay una cantidad de listas de regalos para el Día de la Madre, muy económicos, muy baratos, muy bonitos y muy artísticos, para que aprovechen, aprovechen. Si usted como profesora no sabe qué mandarles a los niños para las mamás o usted como papá. Pero Leo, ¿usted que ya lo visitó le pareció creativo o son los mismos regalos de siempre? Es muy, me gusta porque es muy creativo, es muy variado, o sea, encuentran muchísimas, muchísimas formas de hacer cosas, muchas posibilidades y sobre todo que hay cosas que es lo que vamos a ver ahorita, que lo que decíamos, lo tiene uno en la casa. O sea, ¿quién no tiene un tubo de papel higiénico en la casa? Así sea que le toque poner al hijo de dos años. Así le toque pedir al vecino. A desenrollar el papel para que le quede el tubo, pero algo se hace. Pero ahí está, o sea, si uno sabe que quiere llegar a hacer esa actividad, empiezas a guardar los rollos de papel higiénico, los rollos de las toallas de papel en las de la cocina, esas también sirven para hacer una cantidad de manualidades. Bueno, no, y ahí tú vas viendo, depende lo que te guste, lo que quieras hacer, las tarjetas, también puede uno aprovechar a hacer las tarjetas del día de la madre, el día del padre, tenerlas guardadas. Mi mamá, mis abuelas, necesito como cinco rollos de papel higiénico. Bueno, tiene tiempo, tiene tiempo. Todos los rollos de papel higiénico, todas estas ideas. Sí, sí, tiene tiempito. Quería yo preguntar si estas actividades, mejor dicho, muchos papás necesitamos delegar el cuidado de los niños. Pues en esta época es muy común que los papás tengamos tiempo libre para compartir con ellos, pero hay otras épocas del año, tardes libres, por ejemplo, de los colegios en los que los papás tenemos que estar trabajando. Estas actividades se pueden delegar, pues necesitan del acompañamiento, por supuesto, de un adulto, pero no tiene que ser un adulto súper preparado, ni un adulto súper vital. Los abuelos pueden sentarse con ellos, las empleadas, la vecina a quien le entregamos el niño para que nos lo cuide. Claro, es más, yo tengo varias niñeras que cuidan niños o incluso las empleadas que ayudan a cuidar a los niños por la tarde, las abuelitas que me escriben y me dicen, mira, esta me encantó, esta la disfrutamos, a mi nieto le encantó esta, todo el mundo, todo el mundo entra ahí. Papás, mamás, abuelos, tías, tíos, todo el mundo es una página que realmente tú puedes ver hasta dónde llega tu creatividad. Hay unas que son un poquito más avanzadas que otras porque también depende de la edad del niño. Sí, porque hay para todos los gustos. Los niños chiquitos, claro, y los niños chiquitos, uno quiere que hagan unas manualidades mucho más sencillas, algo tal vez más sensorial, más de untarse, más de como este tipo de actividades. Los niños más grandecitos, pues ya quieren uno que sea como más manual, más, como más detallitos. Que produzcan. Exacto, y ellos están tal cual. Entonces, ahí tú vas viendo la diferencia. Entonces, en el blog puedes encontrar cada una de las actividades de acuerdo a los materiales que tengas. Si tú te vas ahí, hay un filtro que dice cajas de cereal, incluso así detallado está, cajas de cartón de huevo, cualquier material que tú tengas en mente, ahí te va a salir y te van a salir las actividades en listado de lo que podrías llegar a hacer con esos materiales que tengas o por edades. Está de cero a dos años, de tres a cinco y de cinco a siete. Genial, tiene todas las especificaciones. Carolina, son muchas las posibilidades que encuentra uno ahí. ¿Hay alguna que sea tu favorita, tu manualidad favorita y tu receta de cocina favorita? O alguna que sea la top y la más pedida. Sí, ahí están varias de las más pedidas, pero no son las que más me he gozado y yo creo que es porque tal vez es algo que piden mucho en los colegios, es la de como germinar un frijolito. Ay, a mí se me ahogó la última vez. Me pudrió. El nuestro nos fue súper bien, creció una mata así, le salió al final el frijolito, realmente lo logramos germinar y esa es una de las más populares. ¿Cuánto tarda el frijol en germinar? Tarda. A ver si nos da para estos días. Sí, no, no nos da para estos días, tarda dos semanitas. Pero sí lo podemos empezar el proceso. Claro, además sabes que es súper interesante ver todo el proceso con los niños de cómo de un frijol que tú cocinas, puede salir un árbol, para ellos es como sorprendente. Esa es de las más populares. Otra es una que vamos a hacer hoy, que es la receta de plastilina con solo dos ingredientes. Genial, y facilísimos. Y la que más personalmente más me gusta a mí es receta de plastilina, pero una que se hace cocinando. Para eso necesitamos como una ollita, un sartén, todo eso, pero está en el blog. Y me gusta porque esa plastilina dura muchísimo, como las que uno consigue en el supermercado o en las tiendas de arte empacadas. Esa me gusta mucho y me encantan todas las que tienen que ver con reciclaje. Me las gozo. En el blog hay unos conejitos, ahora como para Pascua, hechos con cajas de cartón de huevo, también decorar huevos de Pascua, espectacular, nos encanta. Hay varias cositas ahí que nos hemos cosado. Claro, antes de irnos al corte para venir manos a la obra, ¿de dónde nutres todo este contenido del blog o esas ideas de dónde salen o cómo te la pasas buscando, cómo llegan, ensayo, error, las lees, te las cuentan, cómo funciona? Muchas de las manualidades son realmente las manualidades tradicionales que hemos hecho todos, pero con un toque moderno, creativo. Algo más sencillo, algo que... Por decir manualidades gourmet. Por decir algo así, pero prácticas y sencillas y para toda la familia. Pero muchas me inspiro de lo que veo, de lo que encuentro. Me encanta entrar a Pinterest. En Pinterest encuentro una cantidad de ideas para inspirarme impresionante. Y me gusta muchísimo inspirarme tal vez en lo que traen mis hijos del colegio. Yo ahí digo, ay, esto yo lo puedo hacer, pero yo le haría así, yo le cambiaría acá, y ta, 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 ta. Y ellos realmente son la inspiración al final de cuentas. www.carolinaginaz.com o www.mundocreativo.com. Nuestro mundo creativo. Nuestro mundo creativo. Muy bien, vamos a ir a la pausa. ¿A ustedes les gusta cantar con sus hijos? Sí. ¿Hace dudas? ¿Usted que canta y toca la guitarra y demás? ¿Lo practican? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo no tengo ni idea, pero me le mediría a una belleza como estas. Nosotros ya volvemos y ahí les dejamos con este video. This is... You Got a Friend in Me. Yep. By Claire and Dad. By Claire and Dad. You Got a Friend in Me You Got a Friend in Me When the road looks rough ahead And you're miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old pal said Yeah, you got a friend in me Girl, you got a friend in me This is the second verse I'm doing the second verse You got a friend in me You got a friend in me You got troubles I got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together Can't see it through Cause you got a friend in me Yeah, you got a friend in me Some other folks might be a little bit smarter than I am Bigger and stronger too But none of them will ever love you the way I do It's just me and you, girl And as the years go by Our friendship will never die You're gonna see it's our destiny You got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me Yeah, you got a friend in me Good singin' Good singin' You got a friend in me y Emilio están en nuestro Mamarazzi de paso a paso, recuerden enviar sus videos y fotografías seguramente aparecerán muchos momentos especiales durante esta semana, compártalos con nosotros paso a paso arroba telemedellín punto tv, seguimos en paso a paso y hablamos de manualidades me gusta eso de momentos especiales de esta semana porque esta sección nuestra los Mamarazzi han tenido una gran acogida gracias a todos por las fotos y los videos que son más escasos y allá va mi llamado, videos de los hijos, pues yo por lo menos tengo no sé cuantos miles de ellos haciendo cosas súper divertidas así que manden más videos de la primera papilla, la primera gateada, el primer paso, la sonrisa, la peleada, la llorada, en fin cuánta cosa hacen los hijos, ahí estamos las Mamarazzi para grabarlos y queremos tener todo ese material para compartirlo entre nuestra comunidad paso a paso, como decía Leo y hablamos de manualidades con Carolina Ginaz, que es la dueña del blog lo tenemos listo, si vamos a poder entrar al blog, me cuentan sí, entremos de una vez entonces para que lo veamos y ustedes en sus casas puedan acceder www.nuestromundocreativo.com esta es la página inicial Karo, entran ahí, que se van a encontrar más o menos a grandes rasgos exacto, ese es un carrusel de ideas, ahí van a ver ese es un menú que se despliega y entrando a cada uno de esas secciones van a poder encontrar todas las manualidades que hay sobre esas secciones, ahí son ideas y van bajando y al final de la página está la sección por edades perfecto, entonces ahí van a encontrar ideas de todo tipo de pinturas, de manualidades de recetas, como esas paletas que son una delicia, además son súper saludables paletas marmoladas marmoladas bueno, ahí tienen para que se antojen nosotros hoy hemos extraído tres de las manualidades de Karo que nos va a enseñar hoy a hacer aquí en Paso a Paso, nos va a compartir para que ustedes se antojen y amplíen la oferta, porque ¿cuántas hay? ¿las tienes contabilizadas? hay más de 300 y pico, o sea más que una por día durante el año suficientes, suficientes muy bien, manos a la obra lo primero que nos va a enseñar Karo va a hacer es pintura de tiza y para eso necesitamos tomen nota los siguientes ingredientes maicena o fécula de maíz agua y colorantes vegetales no es más apenas solo eso, tres cosas creo que son cualidades de las manualidades que Karo propone en su blog sí, es cierto pocos materiales fáciles de conseguir accesibles y al grano a veces me dicen que dónde consiguen este tipo de anilinas o colorante vegetal estos se consiguen muy fácil en todas las tiendas que venden productos de repostería eso es lo mismo con lo que hacemos mazapanes lo mismo con lo que se hace mazapanes y lo consigues en los mismos lugares también se pueden reemplazar por una témpera líquida que se consigue en todas las papelerías que a veces les dicen Ecolín entonces da mucho menos tonalidad yo prefiero las anilinas porque son mucho más fuertes y para este tipo de pinturas es ideal manos a la obra entonces vamos a ir manos a la obra para esto es súper súper fácil necesitamos lo que decíamos agua maicena y colorantes vamos a necesitar la misma medida de agua que de maicena entonces vamos a medirla yo creo que en esta tacita más grande la misma medida de agua que de maicena entonces primero o sea esto vamos a hacer requerito pero no pasa nada hay que estar dispuestos a eso entre más reguero más divertido eso es entonces por favor no se pongan en la sala de la casa a hacer estas manualidades o en un lugar donde sabemos que no queremos reguero esto se limpia todo facilísimo con un trapito mojado si se les llega a regar no hay ningún problema entonces uno y uno y revolvemos creo que revolvamos con esto y se revuelve súper fácil la maicena se disuelve y va a quedar como una especie de agüita si 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 esto es así es bien aguado y cuando ya lo tenemos así aguadito no es más vamos a pasarlo directo a unos recipientes depende la cantidad de colores que queramos usar vamos a dividirlo este tenemos aquí tres recipientes y en cada uno de los recipientes vamos a hacer un color pero pueden hacer todos los que quieran pueden usar una hielera porque en la hielera podemos también dividirla por más colores y tener pues mucha más variedad la paleta de colores total entonces ahí podemos usar toda esta cantidad de anilina y ahí viene la paleta de colores y la pregunta esto va dando ganas como de comer también esto se puede probar y si usan las anilinas que les tenemos ahí pueden usarlo con niños chiquitos porque se lo pueden llevar a la boca no hay nada tóxico en estos ingredientes y eso también es algo que tenemos en el blog les explicamos cuáles son tóxicos cuáles se pueden usar cuáles no porque hay unos que como la plastilina que vamos a preparar no se puede llevar a la boca además porque ellos siempre se llevan las manos a la boca claro entonces aquí lo mezclamos el color que le queramos dar una gotica es suficiente depende la intensidad de color que quieran a creer que la intensidad del niño con el que lo vayamos a hacer porque los hielos de uno son muy intensos le van a echar el tarro entero bueno no estas pintan mucho este tipo de anilinas pintan muchísimo entonces con estas tenemos que tener cuidado pongamos el color rojo azul verde y vamos a hacerlo aquí y estas las vamos a revolver vamos a mostrar así como quedan queda con una gotica ahí alcanzan a coger exacto más o menos este color lo podrían usar para la manualidad del video que vimos al comienzo de hacerle la broma a la mamá tal cual ese es el mismo color queda igualito va a revolver con esto entonces ahí vamos viendo que va agarrando el color y la tonalidad que queramos quedó como el mismo color de la de la tazita de la tazita yo les voy mostrando por acá perfecto casi no se ve porque está del mismo color de la taza exacto aquí está el azul ya revueltico queda parejito y finalmente el verde yo voy a hacer una prueba si el hijo mío coge esto y lo lleva aquí le va a quedar el dedo untado y la lengua también pero nada más nada más ahora sacamos unos pinceles ay sí el flúo nada más el flúo pero ya ve que a ellos como les gusta pintarse la boca no sabían nada no sabían nada simplemente quedan con la boca de color y con el dedo de color sí las anilinas pasa eso sí les puede quedar por varios días pintados o sea que no se vayan a asustar sí porque en la boca no en la boca no y pinta la salida para que lo tengan en cuenta y no se asusten debimos haber dicho esto antes pero bueno en la boca no hay problema se quita rápido pero en las manitas a veces como lo manipulan por mucho tiempo sí puede quedar pintada por mucho más tiempo así que pero despinta sí despinta todo despinta los que han hecho mazapanes saben que eso queda pintadito pero después se va si quieren lavarlo después con jabón de lavarloza sale de una vez pues más facilito pero yo prefiero en los niños evitar el verdadero arrancar y lina sí, exacto no, no, no con ellos podemos echarles cremita podemos echarles y eso sale no importa es parte de la actividad parte de montarse parte de ser creativos de dejarnos inspirar además uno es súper orgulloso con los dedos tres, cuatro días pintados claro chiquito eso todo se vale entonces con esto ya podemos tener una cartulina negra en casa si lo queremos hacer en la casa pero digamos estas pinturas me encantan porque no solamente las podemos usar en papel estas pinturas son súper chéveres para usar en la acera en los andenes podemos salir al parqueadero y pintar con brochas entonces tenemos bastante pintura y esas van quedando a medida que se va secando va quedando la marca como si fueran de tiza creo que los pinceles están allí los deje por ahí por favor para mostrar entonces esto va dependiendo donde los hagamos podemos ponerlo sobre cartulina sobre bueno sobre cualquier tipo de superficie no sobre las paredes blancas de la casa eso sí por favor pero se podrían lavar pues digamos que lavar 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 no ahí sí tendrían un poquito de problema inmediatamente si se les llega a manchar una pared blanca con jabón de losa sale rapidito o les enseñamos a hacer una pintura de aceite para que le dé otra manito a la casa entonces esta pintura va quedando como de un color oscuro al principio mojadito pero apenas se va secando si ven va quedando como una tiza ya les mostramos bien esperemos que claro termine ahí entonces sí vamos a hacer aquí como cualquier cosita para que vean estamos pintando simplemente brochazos en esta queda así como si fueran las marcas de tiza wow y vamos a hacer con todos los colores pasa exactamente lo mismo rinde muchísimo la maicena es súper económica entonces es una actividad que realmente podemos aprovechar hacer en la casa varias veces si ven se necesita poquitica para tener bastante pintura en la casa y se me ocurre a mí que uno pudiera reembasarlo en un tarrito como estos y salir a pintar a la cera con estos goteros que pues digamos expulsan un hilito delgadito y les queda fácil a los niños escribir aquellos que están empezando el proceso de lectoescritura que les encanta escribir de todo escribir en la cera en la calle no me parece facilísimo puede guardarse sí puede guardarse lo que pasa es que los colores pierden la intensidad porque como están sobre la maicena la maicena se seca y a veces se vuelve este polvito que se empieza a sacudir como si fuera como si fuera tiza realmente por eso es que la llamamos pintura de tiza si tú ves se va sacudiendo pero si no la tocas y la dejas y la cuelgas en la pared o como la quieras guardar es perfecta por eso es que se borra del pavimento también fácil llueve o con una manguera sales y lo quitas y se limpió ni siquiera la anilina queda pintada entonces es ideal para estas vacaciones que se pongan un vestido de baño que salgan a pintar con brochas toda la entrada de la casa donde sea como ese material de los andenes queda perfecto queda así nuestra pequeña obra de arte echa la carrera me la llevo la anoto y es de tiza para la casa sí para el jueves o para el viernes o no mejor para el sábado para hoy mismo muy bien esta es entonces pintura de tiza recordemos que necesitamos entonces pinturas vegetales colorante vegetal colorante así se llama colorante vegetal o anilina maicena o fécula de maíz ahí nos faltó el agua en el pantallazo pero a eso le agregamos ahí está el agua ok agua y yo no veo nada nos faltó maicena eso es todo y alguna superficie alguna superficie donde la podamos esparcir muy bien este pasayunas para la galería de arte entonces de paso a paso de paso a paso la segunda propuesta que tenemos para hoy es las figuras con rollos y para las figuras con rollos vamos a necesitar algo que todos usamos queramos o no aquí está materiales rollos de papel higiénico todos usamos queramos o no pegamentos que puede ser también silicona fría limpia pipas enseguida si no sabe que son los limpia pipas ya se los vamos a enseñar y ojitos locos ahí están cuatro materiales rollos de papel higiénico pegamento limpia pipas y ojitos locos aquí están los rollos de papel los limpia pipas muestro esto es los limpia pipas también se les conocen como chelines en algún lado mientras las va haciendo esto se consigue así de todos los colores eso se consigue de todos los colores y sirven para yo les aconsejo siempre yo tengo ahí en el blog una lista de materiales que uno siempre debería tener en casa como un botiquín de primeros auxilios pero de manualidades y los chelines o limpia pipas están siempre ahí porque esto puede ser cualquier cosa son una manualidad tú los puedes enrollar tal cual y son una belleza y los vamos a usar hoy con nuestros rollos de cartón de papel higiénico que realmente yo creo que casi todo el mundo tiene en la casa y si no tiene los pueden conseguir muy fácilmente en cualquier color en cualquier tamaño estos los podemos hacer de diferentes formas en el blog tengo una cantidad de ideas se pueden pintar recortar y hoy les traigo una forma diferente de hacer lo que es con cartulina entonces decidimos hacer como para esta época unos bichitos acá tenemos los cucarrones abundan por esta época los cucarrones de semana santa además total y unas mariposas y ahora vamos a hacer súper sencillo una abejita ¿qué nos faltó? ¿los ojitos? los ojitos locos y las tijeras creo ojitos locos y tijeras por favor que pasen los ojitos vamos a hacer una cosa para como entendernos tenemos la cartulina y vamos a medir cuál es el grosor y lo que necesitamos del rollo de papel higiénico entonces aquí al rollo le vamos a hacer una marquita donde vamos a empezar a medir la cartulina y vamos a ir enrollando de ahí donde hicimos la marquita del rollo hacia abajo vamos a ir dándole vuelta hasta que la marquita vuelva a llegar al punto donde comenzó ahí volvemos a hacer la marquita y ya sabemos que esto es lo que tenemos que recortar ese truco entonces ahí la marquita queda y marcamos cierto y lo recortamos aquí ya lo tenemos recortadito y vamos simplemente a pegarlo utilizamos silicona o cualquier tipo de pegamento esta silicona fría se está acabando pero ahí está entonces vamos a ponerla de un lado y vamos a comenzar a pegar en el rollo toda la cartulina que ya hemos recortado no necesitamos que quede pues que quede el pegamento pegado así como super bien la idea es que ellos lo hagan que nosotros les ayudemos con lo que es la recortada esto lo vamos a hacer guiado esto es ideal para niños que tengan más de tres años que nos puedan ayudar los más chiquiticos no nos van a ayudar se los podemos hacer nosotros y jugar con ellos porque son se divierten montones salir con semejantes juguetes y muñequitos así de divinos y lo baratos y lo fáciles en mi casa todavía están todos los que hemos hecho entonces aquí apretamos un poquito que quede bien sellada la silicona eso se demora un segundito nos queda el papel ya puedo hacer un toro toro decorado Dios usted que tanto le gusta tal cual entonces a esta abejita le vamos a poner de la misma forma recortada de cartulina las rayitas negras entonces a cada una de las rayitas se recorta igual con la misma medida por lo que veo se recorta con la misma medida haciendo el mismo truquito con un pedacito de cinta más de cartulina más pequeño y damos la vuelta y la enrollamos nuestra abejita realmente uno sí necesita de blogueras que tomen esta iniciativa y le den a uno esas ideas porque no por fácil que parezca a mí pues eso no se me ocurre debo ser honesta es muy sencillo y te juro que uno cree que esto lo hacen es en el colegio y que lo deben hacer como con las profesoras pero hacer esto para unas vacaciones como estas tan sencillas jamás y los niños se divierten muchísimo haciéndolo con nosotros porque también parte de todo el proceso es pasar tiempo en familia que esto se convierta como en algo que podemos hacer y que podemos compartir y que para ellos se les convierte en un recuerdo yo me sentaba con mi mamá a ser abejita uno no cree pero de verdad eso para ellos es súper importante puede ser una buena opción para una fiesta también por un momento de recreación con varios niños yo lo he hecho muchas veces para ese tipo de fiestas con mis hijos yo siempre les tengo yo siempre les tengo a ellos de todo esto así para hacer en la casa si uno 20 años poniéndole la nariz al payaso y la cola al burro ya es hora de cambiar sí sí o la toalla higiénica a la vagina como vimos otros días ya eso ha ido evolucionando es extremo entonces aquí le podemos poner los ojitos ya saqué dos así de tamaños diferentes para que quede bien loco para que quede más loco todavía eso me encanta porque ahí le voy a llevar acá a tener mientras se seca ahí sí para que se seca un minutico entonces sí los ojitos si uno los cambia de color de tamaño que digo quedan súper locos divinos y nada más pegarlos aquí vamos a hacer las antenitas yo creo que sí recortamos se corta facilísimo con las tijeras de cuántos cómo le toman la medida a mira puedes tomarlas de este tamaño al cuchiflis al cuchiflis dale por la así dóblala por la mitad y la cortas al final aquí para medir las dos de una vez muy bien entonces miren esta abejita cómo va quedando de loca queda muy lindo además divina estas las pegamos con la cinta pegante creo que se me quedó por ahí y vamos a hacer esa no funciona pegarlas con con la silicona no no se te sostienen con silicona tendríamos que quedarnos ahí un buen tiempo y vamos a hacerle unas alitas súper sencillas súper prácticas redonditas en el blog encontramos videos o está el paso a paso descrito claro hay videos hay de todo consigues en fotos cada una con el paso a paso descrito y videos que están en el canal de youtube pero en cada una de las actividades que tiene video sale el video entonces aquí ya tenemos el par de alitas que vamos a pegar la facilidad que la quiso las alas entonces está nuestra abejita lista y tenemos ya una colección de bichitos para compartir las antenitas para que la terminemos este es el panel completo mire esto pues pensando en las fiestas que decía Leo uno le pone un pedazo de cartulina abajo y la rellena de dulces y se lo pone acá y al lado del plato queda hermoso qué buena idea muy creativa claro súper creativa las pegamos las alitas pero estas se pegan fácil entonces aquí tenemos varias ideas de bichitos hermosos y como los bichos podemos hacer en el blog hay jirafas hay ninjas de todas las opciones hay gatos hay bueno una cantidad de figuritas que podemos llegar a hacer utilizando un material tan sencillo que casi todo el mundo tiene en la casa que puede conseguir y se me ocurre a mí si no tenemos digamos la cartulina amarilla y lo pintamos con la pintura de tiza que aprendimos a hacer la pintura de tiza no te va a durar pero puedes usar vinilo el vinilo agarra muy bien en el cartón tenemos que tener en cuenta que sea una pintura a base de agua como es el vinilo o el acrílico porque si utilizamos una que no sea a base de agua de las pinturas pinturas porque esta que hicimos no nos va a funcionar sino para lo que habíamos mencionado pero el vinilo funciona perfecto y lo cubres y los niños les encanta pintarlo pueden hacerlo así que queda de una forma diferente pueden tenerle ya todos los niños precortado cada una de las cositas que va a hacer y que ellos simplemente tengan que hacerlo y ya su creatividad pueden usar stickers pueden usar bueno cualquier tipo de cosas que ya sean creativas pueden ponerles piecitos y hacer y rellenarlos y pueden utilizarlos para diferentes ocasiones muy bien una idea más del blog de se me fue el nombre nuestro mundo creativo Carolina Ginás con cualquiera de los dos lo encuentran ella se ha dado o se ha dado mejor a la tarea de transcribirnos unas cuantas actividades 60 nomás para hacer de las vacaciones de los hijos algo supremamente divertido vamos a verlas en dos pantallazos lo que llamamos nosotros el uno aparece y luego el otro y vamos a leer aleatoriamente una que otra para que se nos quede la pondremos luego en nuestras redes sociales vamos a compartirla para que se les abra el abanico de posibilidades para estos días de vacaciones de los niños 60 actividades para unas vacaciones super divertidas la primera prepara un picnic en el jardín se pueden montar en bicicleta pueden preparar pintura casera como lo hemos hecho o construir una guarida con almohadas cojines y cobijas jugar con plastilina jugar a la mímica tomar fotos con los niños germinar un frijol que lo hablábamos al principio del programa a su vez en un collage con hojas del jardín jugar a no dejar caer el globo visitar un museo ir a la biblioteca jugar un juego de mesa 60 tenemos aquí tenemos otro hacer una banana split crear figuras de origami pintar una camiseta saltar el lazo hacer una carrera de obstáculos en la casa visitar a los abuelos aprender un truco de magia jugar a las escondidas cosas simples divertidas y que vale la pena recordar que también nos gustó hacer cuando fuimos niños ya volvemos un saludo un saludo que no lo vale la pena María José, Emiliana y Matías Están en nuestro mamarazzi de paso a paso Recuerden paso a paso Para que compartan sus fotografías y videos Y seguimos aquí haciendo una receta más Una actividad más, una actividad Ese término me gustó, actividad Sí, porque lo que hacemos en nuestro mundo creativo No son ni manualidades, ni arte, ni actividades Es una mezcla de todo Y de ahí sale la palabra actividades Excelente, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Ahora nos vamos a untar las manos Nos vamos a poner a hacer una receta que es Hit Una nota de hacer Ah, no, no es hit Pero sí, es una sensación A los niños les va a encantar A los papás también ponerlos a hacer Porque se van a divertir Como que recomendaciones antes de esta actividad Relájese y disfrute Lo que vamos a hacer es plastilina casera Y necesitamos lo siguiente Punto Maicena o fécula de maíz Y acondicionador O rince que llaman también Bálsamo Como quiera llamarlo Punto Eso no es No necesitamos más Y ganas de ensuciarnos Disposición sobre todo Además tenemos que decir que cualquier tipo de bálsamo Rincea o acondicionador Incluso con crema de manos Lo podemos llegar a hacer No tiene que ser ni una marca específica Ni un color específico Ni un olor específico Nada, cualquiera funciona Y maicena igual Maicena la tradicional La que consigan en la tienda Aquí lo clave supongo yo es la medida Acá lo clave es la medida Sí, exacto Entonces vamos a usar Dos medidas de maicena Por una medida Del acondicionador que quieran O que tengan en la casa Cualquier medida Ahora estamos usando Una taza por media taza Pero pueden hacer Un vasito por dos vasitos O pueden utilizar Realmente cualquier proporción Que sea uno a dos Y es súper fácil Utilizamos cualquier tipo de En este caso un acondicionador Mi mamá usaba anticaspa Hay que comprar Era para mí Porque era para mí Por casposo Hay que comprar el que esté en promoción Para hacer la manualidad El más barato Y lo mismo con la maicena Hacemos así Entonces lo ponemos en nuestro tazón Y Moni nos va a ayudar a revolver Sí, claro Me le mido de una vez Entonces este tiene una Como tenía bonito el manicure Ah, sí El manicure se salva Ah, sí salva joven No, no hay problema Agregamos la maicena Y el acondicionador Todo ahí Es todo lo que necesitamos Esto para amasarlo Para que no se asusten Es como amasar una nube Esto es esponjoso Uno no le encuentra al principio la forma Uno cree que esto no se va a salvar Ya yo les voy a encantar Pero uno tiene que amasar A los niños les encanta Porque se untan Se divierten muchísimo Porque en serio Es una textura espectacular Para trabajar con ellos Vamos a... Esto es lo máximo Lo ideal es hacerlo en el patio de la casa Para venir a una cancha de fútbol Yo por qué no me sabía de esto Pero este se recoge bastante fácil Se recoge fácil No, esto es sensacional Delicioso además Y huele Que soy que me lo como Este no se puede comer Este no se puede comer Pero no puede gustar Este en el peli verano A él le queda bonito Que me crece Se pone brillante Está delicioso hacerlo además ¿Cuándo sabemos cuándo es el punto, Caro? Tienes que seguir amasando Hasta que veas como una... Que se va formando como una bola Cuando puedas ver que puedes agarrarlo Como una bolita Ya ese es el punto En que tú sabes que ya está listo Esta la habíamos hecho anteriormente Se secó un poquito Pero tú vas viendo Que va cogiendo como la textura Que tú quieras Cuando se seca Nuevamente... Le echamos un poquito acondicionado Nunca agua Puedes mojar Humedecerte las manos un poquito Y empiezas a trabajarlo Pero lo ideal es así como lo está haciendo Moni No, estoy pero matada Qué cosa tan rica Ahí digamos veo que te hace falta Un poquito más de maicena Ahí va uno tanteando Ahí va uno tanteando Sí, está muy líquida Está muy líquida Pero creo que nos quedamos sin maicena Entonces podemos ir echándole más Si quiero lo trajimos Listo Para que vean que sí funciona Pero sí funciona Si la ven que está o muy seca Le van a echar un poquito más de acondicionador Y si ven que está muy pegajosa Eso siempre pasa Porque depende de la calidad Del producto que estemos usando Pero es falta de maicena O es que Mónica Tiene la mano muy pesada Tiene la mano muy pesada No, no, no Como la receta Pero igual Ese tipo de actividad Para que los niños Metan la mano Se ensucien Eso estaba diciendo yo Así el resultado sea ninguno A jugar al panadero Esto que yo he hecho Mira, métela esta A ver si se te... No, 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 no Esto es una dicha Pues ya han ganado de comer ¿Qué le iba a meter? Aquí, mira Si quieres mezclale esta Para ver si se nos endurece un poquito más Le podemos dar color, claro Le podemos dar color Podemos empezar a manipularla Esta tiene una manera de ser Que es como elástica Y es súper divertida Porque si te das cuenta Se va adaptando a la forma que tiene tu mano Tu mano que está más seca Se puede ver que va agarrando como mejor la formita Si a uno de la lista de útiles le piden plastilina No puede mandar esto Y nadie le puede decir No, no precisamente por eso Porque es que esta es de las que tenemos que trabajar en el momento ¿Sí ves? Mira como va agarrando la forma, la textura Esta la podemos trabajar como sea Y si ya queremos ponerle a cada una de estas color Escoges cualquier color Vamos a hacerle como un pequeño huequito Como los mazapanes Ahora sí tal cual Exacto Entonces así si vas viendo que se va trabajando ¿En qué color? Bueno, sí cualquiera, verde Ese verde está bien Verde, verde, verde Tú puedes escoger cualquier otro color Y así una gotica es suficiente O la pueden dar a la intensidad que vayan queriendo Y se amasa Y se amasa Y se amasa Y se amasa Esto está divertidísimo Entonces aquí es donde las manitas de los niños Empiezan a untar un poquito Porque empiezan a manchar de la anilina Ahora claro va a llegar al trabajo mañana como Hulk Ah no, yo vivo así Yo siempre voy haciendo el nombre A mí no me da No, pero realmente sí le falta maicena Está muy pegotudo todavía Creo que se nos agotó con la Delicioso Con la otra pintura ¿Quieres echarle? Sí, vamos a ver Pero mira, acá con esta sí lo hicimos cuenta Va cogiendo el color verde Va cogiendo el color Es amasar y amasar y amasar Ahí los tiene entretenidos un buen rato Si eso es lo que quiere La ventaja que tenemos con Mónica Es que tiene cuatro días Como ella es miércoles Tiene cuatro días Para que le coja el punto de la plastilina El lunes El lunes le mostramos Cómo le quedó la plastilina A Mónica Claro, menos nos traíamos esta lista Esto está súper divertido Está muy fácil de hacer Sobre todo con ingredientes Muy caseros Muy económicos O muy fáciles de conseguir O todas las anteriores En el blog En el blog encuentras Más de 300 actividades Y gracias por compartirla con nosotros Y los televidentes de Paso a Paso Si ustedes tienen ideas También que quieran traer a este set Las puertas están abiertas Paso a paso Arroba telemedellin.tv Disfruten esta época con los niños Esperamos haberles dejado Buenas recetas de comida Buenas actividades Y una buena reflexión Chao ¡Copemos! ¡Chao, chao! Chao Chao